Ahí viene una grizzlock Yo no hago ningún pin Ya, 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 ya se equipa Alguien me está dromeando por ahí Por noventa Noventa soy yo, pero... Ventana de noventa Pin cuatro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pin cuatro Ahora estoy 100% convencido de que sin vidas Con la ventana te pelas a uno, gringui La grizzlock está en escaleras Escaleras rojas Eso, rojas Son dos Tres ¿Te acuerdas dos? ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Pero por favor! Buenísima ¡Buenísima! Alarma de proximidad ¡Hostia! What the fuck? ¿De dónde me disparó? ¿De dónde? Ah, del techo ¿Cómo me matas? Sí, sí, ese ángulo ni siquiera tenía ángulo Bueno Ok, bueno Muchas gracias Abrieron Atención El enemigo ha encontrado una bomba ¿Pasiona? Sí, primer piso No sé cómo se llama el vestíbulo, dice Junto uno por el star reloj Okidoki Qué marica tan de buena Hay una brava por ahí Claro, déjala ahí Más o menos debe estar Porque ahí se escucha Ah, en baño, baño En baño En baño Ash, Ash está en baño Este Yesin, si va a subir Vaya apuntando a baño Hija de puta la mate Ush Me mataron Hay otro en baño Hay otro en baño Hay otro en baño Hay otro en baño Pino uno, Pino uno Pino uno Se ha metido ahí Están venados Están venados Están venados Ash Están venados Se me dejó el pepado Se me dejó el pepado ¿Los para la bomba? ¿Los para los dos? ¡Escala aquí! Wow Qué mucho se quería ¿Los para la bomba? Cero Un agarro Un agarro Un agarro Un agarro Ya llegué Ya llegó Pues, estaba ¿Los para la bomba? ¡Escala aquí! ¡Lol! ¡Madreja que nos lo mato! ¡Uy! ¡Ay! ¡No es que era eso! ¡No tiene hitbox! ¡Ay! ¡Tenía alicio será ahí! ¡Ventana de pin 5! ¡Pero por favor! ¡Los atacantes han localizado una bomba! ¡Protéjanlas! ¡Hay un escáner! ¡Están droneando por 90, creo! ¡Pasillo o algo así! ¡No estoy seguro! Debe estar en la ventana de Venado, afuera. ¡Eh! ¡Hay una hackeadora! ¡No hay una hackeadora! ¡Un drone hackeador! ¡Tienen gridlock que está afuera de la ventana de Venado! ¡Destruyó una rama! ¡Una rama! ¡Lava! ¡Claro! ¡Sí! ¡Mi cámara todavía sigue en pie! ¡Gracias! ¡Fue el techo! ¡Se fue el techo gridlock creo! ¡Habitaciones! ¡No hay marica! ¡Un piro aquí para interrogar! ¡Lol! ¡Sí! ¡Ah! ¡Lo tiré con el! ¡Lo tiré con el! ¡No! ¡Lo tiré con el! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo tiré con el! ¡Lo tiré con el pipí! ¡De que había sido con! ¡De que había sido con! ¡De que había sido con! ¡El! ¡Los tiré con el! ¡Reponiendo un cargador! ¡No te siguen de verdad! ¡Androsana fuera de ventana! ¡No te siguen de verdad! ¡No te siguen de verdad! ¡Pusieron una Claymore afuera! ¡No te siguen al techo! ¡Cuidado con las Claymores que pusieron Claymores! Vuelven a ventanas de habitación. Por lo menos uno. Recargo, ¡cubridme! Están ventanas de baño. Otro en techo, sigue en techo uno. Ventanas de baño, está la gridlock. Ventana, ventana de habitaciones. La RAM está ahí. Papi, no se asuma, acá yo los curo más bien. Faltan quince segundos. No hay nada que me da. El tiempo acaba en diez segundos. No, hasta las quince. Los defensores eliminaron a los atacantes. Marija, ¿eso fue un tiro en la cara? Eso me pareció a mí. No, pues es que estaba Andrew y no quise disparar más. Ni siquiera había estado viendo nada. ¿Quién? ¿Tienes mute? Uno ahí en principal, vea. Estaba apiñado en rojo. Aquí. Pin cinco. Así destruyó tu cámara. Pero no la destruí. Entonces en el pasillo había un piro. Ahi, mira. Ahí ha ido mi escalera. Pasillo, pasillo, dale. Dele, pasillo, dele. Detrás tuyo es el... Ay, su puta madre. Y no lo mato. Solo queda un atacante, digo. Aligado, neutralizador. No te creo, como lo mato. Diga, no te creo. Push, push. Oh, por Dios. Tiene un ángel en el culo ese man. Tiene un baño, cuidado. Está en ducha. Ducha está vacía. Detrás de la Sasani Por la astronomía hay uno. Tengo... ahora y la... La... La pequeña. ¡Y un piro! ¡Una play ball puesta! ¡Pues a un buen atus! Uy, ahí está el movimiento. ¡Cortina de humo! ¡Luz en dentro! ¡Fuera el pote de humo! ¡Enciendo la luz! ¡Una vuelta a esta! ¡Fuera el pote de humo! ¡Fuera el pote de humo! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, qué mal pario! ¡Tengo miedo! ¡No sé qué hacer! ¡Tengo miedo! ¡No sé qué hacer! Tranquilo, esto sí. Último miembro de los enemigos, Vipo. ¡Buena! Yo creo que podrían plantar Serdi, pero no estoy seguro. ¡Planta, planta, Serdi! ¡Planta, planta, planta! ¿Está en nuestro lado mío? ¿Dónde está? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Buena, Serdi! ¡Eh, buenísimo! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Para que se atira, Ideal! Me mató. Le han despegado. Me mataste. Me mataste. ¿Qué pasó ahí, Andru? Entra y no puede salir. Yo abrí una rotación para poder utilizar. ¿Porque te estaba echareando el nombre? No. Es que yo le desactivé, le desactivé el nombre, yo solamente tengo el icono Maricarte me buggeo el... mira se me buggearon las cámaras No, 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 no Vigil está como por bibliotecas, más o menos Vigil es el último Listo Hombre, no me voy a matar Alevi está en la escalera de astronomía Escalera de astronomía, Alevi Sí, claro Mierda El doc me está puchando Sí Hijo de la chingada Maricame, hay un pesapo perro Me lao, me lao, me lao, me lao, me disparo ¿De dónde me disparo? ¿Qué? Los aliados han muerto en el copacín ¿Es en serio? ¿Qué se estaba pasando por ahí? XD Estoy solo en punto, güey Mentira, cetito, yo estoy con usted, yo estoy con usted Hay una hoja en ventana de... de venado Bueno, sí Estatuas Estatuas La ching está en estatuas Estatuas? Listo, ahí voy a... Estatuas No sé si va con alguien más Qué puntería de ese men, oye No, no son estatuas Ojo con la ching Es por venado, este Jessy Sí, maté a un piro pero... Supongo que en armas Puso grip-locked en... Gastronomía ¡Cambio cargador! ¡Arma, hija, no! La tumbó La tumbaste, la tumbaste Interroca, SAO ¡Aaah! ¡Aaah! Por eso, la... ¡Tierese, tirese! ¡Tierese, tirese! ¡Tierese y lo coge por otro lado! Creo que está esperando cada vez Silenciase No, por eso, silenciase Con la caída no debería escucharlo ¡Ahora! ¡Ya! No se escucha, no hay que tener la habilidad No me fío Lo tengo aquí cerquita Solo está vivo uno de los atacantes ¡Aguantenlo! Y esquértate ¡RECARGO! ¡RECARGO! No puede ser ¡No! ¡Y está de vida! No, no tiene hitbox, es perrito de puta ¡Ahhh! ¡Ay su puta madre no! Yo no me imagino que él si me acercara tanto, es a Piro va. ¡Chau! ¡Muerto el list ya! ¡Cóbrame esa puerta! ¡Todo no sé quién! ¡Adentro los listos! ¡Planto! muy buenas muchachos eso si les dejamos el culo bien abierto como de ser como de ser como de ser unos en techo uy no me están droneando por astronomía escucho a alguien astronomía escaleras de astronomía están droneando habitación conmigo recargando abrieron baños tal vez cuidado me dronearon por astronomía así que cuidado están peleando por fuera de de chimenea yo estoy solo a un adjetivo a esta vez si no como el engaño de ser principal principal el cerro está muerto el principal está la jeng ya murió el cerro está muerto el excesor tiene el difuser estoy recargando en puerta principal estaba la jeng queda un enemigo donde está el difuser acá fuera hay uno muerta vamos esto es por dios vengalo muy buena muy buena muchachos uy el gringue cuantas cuantas kills se hizo el gringue 14 menos 1 14 menos 1 de 3 yo quería ver si Andrew caía con el 13 es que guay es que el matcha fue el que cayó y se le dice su culo se le desaparece ese gringue por favor pongo el caso